Música Señor director, este es su programa Hora Libre Yo le envié al señor director, miren si le llegó El flyer de nuestro invitado El distinguido amigo Eddie Skinner Ozuna Es un abogado y dirigente político Que promueve la reelección del presidente Luis Abinadero Ha estado antes en este programa Bienvenido Eddie Skinner Mi gran amigo Idle Moro He estado en tu programa en otras ocasiones La verdad que cada vez que vengo aquí me revisto de mucha energía Y ese dinamismo con que tú comunicas Y la verdad es que me siento como si estuviera en la galería de mi casa tomándome un café Le mando un saludo a todo el que te escucha Y a todo el que está contigo sintonizándote por esta excelente plataforma de comunicación Eres dirigente de aquí De Santo Domingo Este Exacto, Santo Domingo Este es mi casa Es la demarcación política en la que realizo mis trabajos políticos Evidentemente me desplazo por todo el país Sin embargo, tú sabes que para fragmentar o enfocar lo que son las fuerzas y los músculos Siempre Santo Domingo Este es la zona política donde nosotros promovemos Todas las iniciativas, todos los programas, todo el apoyo popular que recibimos de la gente de este municipio El más pujante y el más importante del país Una ciudad que merece ser atendida Yo le envié un video, señor director, ahí El evento más importante que se está presto a realizarse Son las elecciones de febrero próximo Las elecciones municipales a la alcaldía y a regidores ¿Estás apoyando al candidato Dio Estacio a la alcaldía de Santo Domingo Este? Totalmente Dio Estacio es el candidato del Partido Revolucionario Moderno Y los 22 o casi 23 partidos aliados Que apoyan a nuestro candidato alcalde del municipio de Santo Domingo Este Me parece que está presentando el momento en que el presidente de la república acudió a este municipio Donde el desbordamiento del apoyo popular Con la presencia del presidente Luis Abinader Estuvo apoyando a Dio Estacio en una caminata, en una caravana Que recorrió gran parte del territorio de este municipio Allí se pudo evidenciar que sin duda alguna en mayo el 18 el candidato alcalde Dio Estacio será juramentado y electo como alcalde de esta ciudad Y en mayo el presidente Luis Abinader recibirá el apoyo popular de este municipio porque ha consolidado en este territorio Las mejores iniciativas de gobierno El apoyo que ha recibido el municipio de Santo Domingo Este A la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader Nunca antes se había visto El mismo día de hoy está Me parece que en San Luis ayer estuvo en los frailes Sí Entregando títulos y otras actividades O sea que el municipio de Santo Domingo Este es una ciudad que ha recibido todo el apoyo De nuestro presidente Luis Abinader Y eso se vio en las calles en el domingo hace dos fines de semana Donde desarrollamos una intensa agenda junto al presidente y nuestro candidato alcalde Dio Estacio Yo le envié un video al señor director donde también el presidente estuvo apoyando la candidatura a senador de Guillermo Moreno Y ese mismo día, creo que fue otro día, ese mismo día que vino aquí a Santo Domingo Este También estuvo en Santo Domingo Norte Correcto, el presidente ese día desarrolló una intensa agenda como viene desarrollándola constantemente Ese fue en el Distrito Nacional que dio inicio a la gran campaña o marcha caravana Que va a desarrollar en todo el territorio nacional Ahí estuvo evidentemente todos los candidatos al nivel municipal Y es la apertura de la campaña electoral que hizo el partido revolucionario moderno Encabezado por su candidato presidencial, el presidente Luis Abinader Luego de ahí se trasladó a Santo Domingo Norte Donde con Betty Jerónimo desarrolló una agenda de caravana Donde hubo una manifestación popular intensa Y luego vino a Santo Domingo Este Pero el próximo fin de semana estuvo en San Juan, Asua, Barahona y el sur del país Ya mañana estará por el este proclamando los candidatos en alto mayor Esa fue la victoria, esa fue la victoria Cuando el presidente llegó y repartió mil y pico de Yo estoy enviando imágenes, señor director ahí Mil quinientos veintisiete títulos a familias en el poblado de la victoria Mira a la gobernadora, ahí está el doctor Hugo Gómez También estuvo en el Tamarindo y en otras localidades Entregando títulos de propiedad en esa actividad, Eddy Sí, es correcto, esto se obedece a una política que tiene el presidente Luis Abinader De dignificar lo que es el otorgamiento de títulos de propiedad A las personas que no han podido regularizar donde habitan, donde viven Entonces es una política que se hace con mucha transparencia, de gran impacto social Y a través de la comisión o la dirección general de titulación es que se ejecuta Aparte de eso el presidente ha ido desarrollando no tan solo en el municipio de Santo Domingo Oeste O en este caso en la provincia de Santo Domingo porque esto fue en la victoria En otras localidades del país donde con una política de solidaridad Una política de transparencia, se reconoce lo que es el derecho de propiedad Y se mejora la calidad de vida de las personas que muchas veces son de muy escasos recursos Y no pueden solventar lo que es un proceso jurídico de sacar un título Entonces es un apoyo importante, es una de las políticas de mayor intensidad Que realiza el gobierno de la república y el presidente ha instruido En este caso al director general de titulación a que intensifique y cumpla con la meta De que en todo el territorio nacional cada persona que tenga la necesidad de regularizar Sus títulos, sus viviendas tenga acceso Esto fue la inauguración de un acueducto que se hizo también aquí en la provincia de Santo Domingo Y son obras que benefician a la provincia de Santo Domingo y al municipio de Santo Domingo Oeste Vamos a escuchar el audio señor director Nuestro presidente Luis Abinader sigue construyendo un mejor futuro para todos los dominicanos Esta semana continuó con la inauguración de obras beneficiosas para todo el país En esta ocasión el mandatario se desplazó a la provincia Monseñor Noel Donde dejó iniciados los trabajos de reconstrucción de la obra de toma del acueducto de Bonao Además cumplió con el reclamo que durante décadas tenían los comunitarios en esta localidad De que se construyera un matadero y una cancha para el disfrute de la juventud Pero en esta provincia también se le respondió de manera eficiente a más de 500 alumnos Que anhelaban la ampliación de la escuela básica Bienvenido del Castillo Al llegar a la vega el mandatario inauguró la avenida Pedro A. Rivera y la plaza de los presidentes veganos En esta semana también se continuó celebrando el hito histórico de los 10 millones de visitantes a nuestra isla Al presentar de manera oficial las cifras récord con la que el país cumplió esta meta En otro orden se llevó a cabo el primer consejo de ministros y directores de este año Donde se analizó la ejecución presupuestaria del 2024 Asimismo, reforzando los lazos bilaterales con los Estados Unidos Abinader recibió en el Palacio Nacional al director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca Tom Pérez Finalmente, el deporte dijo presente en la agenda presidencial Tras el mandatario recibir a peloteros de grandes ligas y autoridades deportivas del país Sin lugar a dudas, una semana fructífera para nuestro país y de grandes retos que fueron cumplidos Recuerden que pueden seguir informándose al visitar nuestras redes sociales y página web www.presidencia.gov.deo ¿A qué se debe, Eddie Skinner, que más de 22 partidos políticos, que muchos de ellos eran aliados al peledeísmo por más de 20 años Hoy estén apoyando la reelección del presidente Luis Abinader? ¿A qué se debe eso? Yo he escuchado y he visto todos los actos de proclamación que han realizado los partidos aliados al Partido Revolucionario Moderno y he visto la retroalimentación que ha podido obtener de la comisión que se ha encargado de las alianzas Y un aspecto fundamental tiene que ver con la obra de gobierno que ha realizado el presidente Luis Abinader Y la visión política en común que hoy estos partidos, muchos de ellos llevan junto al Partido Revolucionario Moderno Por ejemplo, si usted observa las políticas de transparencias del gobierno del presidente Luis Abinader mejorar la eficiencia en las compras y contrataciones y el acceso a la información de manera transparente es una de las condiciones que estos partidos políticos se han visto reflejado en la necesidad de seguir ejecutando una obra de gobierno transparente Pero existe el reto de consolidar el cambio Existen cambios y transformaciones que aún quedan pendientes Y la visión que tiene el presidente de la república, Luis Abinader se ha visto reflejada en lo que tienen o reclaman estos partidos aliados